Un saludo para todos amigos. Un rápido contado me am. Voy a dedicarme a lanzar en esta época de mercado de pases para América, para Cali y lo que tengamos de equipos en Colombia, un contado me am. Que más que rumor, es un contado, un chisme o lo que quieran llamar, de algo que puede convertirse en realidad. Y lo hacemos a nombre de temporales especializados, la marca que busca tu oportunidad laboral en el mercado en Colombia. A nombre de Millennium Natural System, salud absolutamente para todos. A nombre de W Arena, que es la tecnología puesta al servicio del deporte, específicamente al servicio del fútbol con América, Deportivo Cali y el equipo del corazón del Valle del Cauca. A nombre de Orlando Marmolejo, estas prendas espectaculares, las mejores en Orlando Marmolejo, alquiler de trajes para todo tipo de evento y ocasión. Somos la cementera de la región, somos San Marcos y construir el mañana es nuestra naturaleza. Temporales Especializados S.A. Con más de 20 años en el mercado, nuestros procesos apoyan los servicios a las empresas usuarias. Carrera 66A, número 10-221, Barrio El Limonar. www.temporales.com.co El Contado Meán Lo primero, aparte de que Guimarães pidió a Juan David Pérez, Contado Meán que pidió a otro jugador y específicamente posición de arquero. Contado Meán que Guimarães le solicitó a la América del Cali, a Tulio Gómez específicamente, a Mauricio Romero, el regreso de Neto Volpe. Obviamente, todo depende de lo de Graterol, que se dice que no continúa, yo no creo que continúa al final, y lo de Novoa que no sé al final. Pero Contado Meán, repito, que el arquero que solicitó a Guimarães, que ya estuvo en América, fue campeón justamente con él, hablamos del Neto Volpe, el brasileño. Contado Meán también, cuando todos pensamos que el negocio de Deiner Quiñones estaba hecho con América del Cali, ustedes recuerdan la figura, ¿no? Bueno, Deiner pasaba a la América en un porcentaje importante, y el 30% de Harlan que América tenía se quedaba con Nacional. Pues Contado Meán que ese contrato, ese arreglo, ese convenio, nunca se firmó, nunca se firmó, y todavía no se ha firmado, y está ahí sobre la mesa. O sea que Contado Meán que ese negocio se podría venir abajo, y bien Quiñones podría regresar a Nacional, y América no quedarse con el jugador, y permanecer con el 30% de Harlan Barrera. Contado Meán, más cositas más adelante, en esas secciones que haremos periódicamente, hablando de los equipos de la Ciudad de Cali. Un saludo para todos. Contado Meán, más cositas más adelante, en esas secciones que haremos periódicamente, hablando de los equipos de la Ciudad de Cali. Contado Meán, más cositas más adelante, en esas secciones que haremos periódicamente, hablando de los equipos de la Ciudad de Cali.